Hola a todos hoy voy a filmar vídeo cómo hacer una línea muy efectiva para pescar carpas a fondo con tergopol con tergopol es un poquito modernizada que otras líneas que yo mostraba antes línea con cebadores estos cebadores qué diferencia entre estos cebadores esto muy pesado 150 gramos para corriente digamos no y tiene una forma que no es pasante es con un conector nada más es fabricado digamos en ucrania me trajeron por acá pero igual se puede fabricar lo mismo cebador en casa no hace falta comprarlo digamos se puede fabricar fácil estos cebadores hay que encontrar alguna como esto de metal doblar en forma cuadrada y bueno creo que todo sabe cómo hacer un poquito de plomo después en una forma cuadrada tirar y meter plomo estos cebadores yo mostré antes en vídeos cómo hacerlo es un poco más liviano redondos pero puede pasar por adentro puede pasar tanza estos cebadores también lo casi lo mismo como esto sólo que tiene plomo de esta manera entonces para que esto por ejemplo usamos cebador cuando no hay corriente es una laguna o algo no para que quede el mismo lugar bien no hay corriente no hace falta mucho plomo y por eso si hay un poquito de corriente prefiero usar estos cebadores que no se mueve tanto no se corre tanto no es tan redondito digamos por eso esto plomo tiene así o forma cuadrada o algo hay mucho más corriente puede usar estos cebadores que es más pesado más cuadradito también por tema para que no se mueve con corriente por eso depende del lugar de pesca elegimos cebador pero va a cumplir la misma historia estos cebadores es para meter cebo para traer carpa hasta el lugar donde puede comer qué diferencia entre otras líneas que yo mostraba vamos a ver hoy si quiere ver otra línea busca mis vídeos y vas a ver ahora normalmente esto mejor de todo pescar con con tergopol si todavía sos primer vídeo que ves y no crees que carpa pica con tergopol buscame otros vídeos vas a ver que pica y mejor que con otra carnada el próximo vídeo voy a hacer también voy a saborizar tergopol preparar para carpa mío y voy a filmar un vídeo como es común todavía no es saborizado ni nada vamos a usar ahora lo mismo puedes experimentar con tergopol con un lombriz con con un boilies boilies esto también tengo vídeo cómo hacerlo es un boilies flotante porque porque cada línea va a tener dos tres anzuelos como cada uno quiere puede poner dos o tres entonces o pones tres tergopol o pones un tergopol otra carnada otra carnada puedes experimentar digamos diferencia es así empezamos voy a usar bastante grueso más o menos 0,50 tanza para armar 0,70 algunas veces uso para que no perder digamos carpa alguna puede estar muy grande y voy a cortar en más o menos 60 centímetros de tanza para esta línea va a estar un tramo de tanza que voy a usar más o menos de 60 centímetros con todos los nudos y todo va a quedar más o menos medio metro no esta línea corto y empiezo a hacer si quiere puede poner un añillito por acá si quiere en terminación de línea si quiere puede hacer un nudo yo prefiero hacer un nudo más fácil más barato digamos hacemos yo uso un nudo de 8 un vez me dijeron que no nos no sabe hacerlo entonces mira doblamos voy a hacer así doblamos hacemos una vuelta por acá como uno viste común una vez más por acá y después esto entra adentro entonces se queda se queda así como parecido 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 como un 8 a ver creo que se vea y por eso digo que es un nudo de 8 es muy fuerte nunca me falló por eso mojamos ajustamos bien y eso va a estar terminación de la línea donde vamos a y después conectar anzuelos entonces ajustamos bien ahí está corto todo que me sobra por acá voy a ajustar también esta punta bien cortamos todo que nos sobra y voy a usar dos tres si quiere una como cada uno como quiere perlita perlita para que no rompe nudo moviendo cuando está moviendo por ejemplo cebador porque cebador va a tener peso va a moverse por eso voy a usar así perlitas como tengo mucho voy a usar dos o tres perlitas ahí está salió tres entonces voy a usar tres mira pero si quiere puedes usar uno y un problema dos es mucho ya no es un árbol de navidad para tener tantas perlitas bueno ahora por ejemplo esto cebador paso por adentro cebador va como plomo pasante va a moverse a toda esta a toda esta línea no ahí de otro lado de otro lado voy a poner también dos perlitas dos perlitas dos perlitas parece todo como antes pero va a estar una diferencia ahora esto es un plástico de botella de agua pero fuerte hay botella de agua por ejemplo que es muy liviano plástico no y hay algunas que de sifón o algo así que tiene bastante fuerte lleva tengo algunos pedazos que corte botella de agua donde rasificada esta ahora voy a cortar un cuadrado un cuadrado más o menos para que ustedes entiende de cuatro centímetros acá más o menos de cuatro centímetros por más o menos cinco centímetros por acá cinco o seis no tan justo pero mira un cuadrado de plástico voy a usar que voy a hacer más voy a hacer un poquito redondear estos estas cositas así me queda esto me queda esto dos agujeros en una punta esta y otra esta punta más o menos de mira medio centímetro no agujereamos dedos agujereamos solo plástico limpito en la mesa ahí está y voy a poner esto por acá mira voy a poner de esta manera entro de adentro paso por acá salió por acá ahí un pedazo de plástico otra vez un par de así opa esto plástico también tiene que moverse no tiene que moverse normalmente por esta línea y preparamos un nudo donde vamos a conectar ya con equipo de pesca lo mismo nudo de ocho mira uno movemos por acá y entramos de abajo así va a quedar como un nudo de ocho como yo ya expliqué como hacerlo mojamos y movemos ajustamos bien digamos por acá esta punta también ajusto como es tan fuerte voy a ajustar con pinza y corto corto línea casi casi está lista para que esto plástico muchas veces cuando hay corriente puede molestar un poco digamos esto plástico porque corriente con esto plástico va a llevar va a llevar por abajo por a fondo va a llevar tu cebador cuando es agua tranquila va a ayudar muchísimo muchísimo por ejemplo cuando empiezas a sacar carpa si no tienes esto plástico traes o quieres levantar digamos para cambiar algo cebo y todo traes por abajo siempre tu cebador porque es pesado entonces se engancha con cualquier cosa se engancha con con piedra que tenemos con rama bueno con fondo siempre tiene algo donde se engancha y pierde un montón de líneas probar con esto te vas a ver que esto ayuda a levantar cebador para arriba al toque un tiróncito y cebador se levanta para arriba y esto como como una vela levanta cebador para arriba para que no enganchas y no pierdes tanto líneas tienes que probar vas a ver que te va a dar muy buen resultado después conectamos anzuelos acá en esta punta conectamos dos tres anzuelos como quieres puedes usar yo prefiero más o menos dos anzuelos puedes conectar o solo para terjopol anzuelos usamos para carpa para carpa anzuelos más o menos yo prefiero estos anzuelos no se número pero medida puedo decir mira acá tenemos como un centímetro de ancho acá un centímetro tiene no y acá tenemos dos centímetros esto mi preferido anzuelo para carpas conectamos conectamos acá uso siempre hilo no uso acá en esta tramo no uso digamos tanza común uso hilo ya mostré millón de veces que hilo uso o mismo hilo para que se pone en carrete para pescar o hilo especial algunas veces busco depende pero hilo para quien no tiene memoria puede moverse doblarse como quiere viste es más liviano pero hilo fuerte para que puede soportar una buena carpa y conectamos cuánto cuánto de largo acá esto hilo hasta el suelo no más que cuatro centímetros aparte tienes un centímetro por acá si usas esto tienes mucho todavía cinco es mucho por eso tres cuatro centímetros conectamos así puedes cambiar muy rápido mira ya está conectado uno otro en el mismo lugar no va a mezclarse yo diferente pongo ahora uno para boilies y otro para para mostrar que se puede usar dos carnadas diferentes entonces uno así conectamos lo mismo esto mismo anzuelo pero está preparado para conectar boilies para que después cuando experimentas con una carnada y con otra mira tiene que quedar cerca en el lugar donde está comida para carpa estos dos anzuelos tienen que quedar cerca por eso si tienes un centímetro por acá déjale tres centímetros por acá total tienes cuatro muy bien va a estar bolita de terjopol no tiene que ser muy grande no es que bolita tiene que si o si levantar anzuelo puede levantar puede no levantar puede quedar abajo pero tiene flotación neutro con esta bolita si carpa chupa un poquito movimiento de agua esto con bolita de terjopol anzuelo como no tiene peso se levanta rápido entonces como ponemos bolas de terjopol ahí por el medio no tiene que ser grande para cerrar pico porque no va a engancharse así nomás esto como ponemos digamos boilies como hacer boilies ya hice muchos videos y voy a hacer más todavía porque hay varias recetas por eso voy a seguir haciendo mira pinchamos boilies es un boilies flotante que después flota en agua ponlo por acá ahí paso para otro lado y cierro con alguna puede ser cualquier cosa puedes usar hasta mira si quieres si no tienes nada buscas un palito ahí en lugar de pesca o una así mira cerras con esto bueno tenía que romperlo un poquito antes o no después pero bueno ahora hacemos ahí pedacito viste está cerrado y con esto yo estoy regulando un poco para que queda más ajustado y está cerca de y está cerca de anzuelo mira a esto está perfecto ahí entonces tiramos tiene que estar abajo en agua de esta manera de esta manera de esta manera acá comida tenemos que comida también como hacer cebo para cebadores yo ya mostré y carpa cuando viene también busca por todo lado cerca porque de acá va a caer comida y engancha comiendo uno otro o si quieres tercero no sé con lombriz para experimentar en qué se pica ahora por ejemplo porque puede ser que un día pica más con boilies otro con terjopol y tercero con lombrices o algo por ahí y después para que levanta más rápido para arriba de fondo se levanta más rápido tu cebador y no pierdes esta línea esto te va a ayudar muchísimo bueno de esto creo que expliqué todo lo mismo lo mismo haces con estos cebadores lo mismo igualito qué diferencia cómo hacer esta misma línea pero con este cebador que es pesado para corriente y todo carpa cuando pica tiene posibilidad tiene posibilidad mira con boilies con boilies se engancha cuando se escupa boilies se escupe boilies este sistema ya está auto digamos autoengancha esto casi lo mismo cuando se va tiene posibilidad no mover no mover no mover cebador a ir más o menos 50 cm y después se pega con cebador y se clava por eso esto 50 cm quiero para que dejamos un poco tranqui para que puede ir y engancharse con esto única cosa como conectar esto como no tiene tubito y todo o preparamos ahora voy a experimentar preparar alguno parecido como esto pero con tubo adentro para que pasa para que pasante si no olvidamos de esto cebador tenemos misma línea tenemos misma línea pero en esta línea ponemos este conector acá ponemos este conector para que puede pasar este anillo por la línea y con esto nosotros conectamos ahí entonces podemos usar la misma historia mira mismo cebador conectado de esta manera puedes cambiar cebadores más rápido con otro peso con peso diferente también tengo ahora voy a mostrar si alguien no sabe cómo hacer esto cebador ya mostré antes en mis primeros videos como hacer también de mismo plástico como hacer cebadores así y es lo mismo que tiene peso más tiene peso menos es ya casero recasero digamos se hace casi de nada un pedacito de plomo una botellita y nada más y tienes lo mismo y depende de corriente puedes cambiar cebador con peso más apropiado digamos para para tu corriente o con tamaño más grande más chiquito como quieres creo que explique todo si alguien no entendió algo pregúntame abajo de vídeo para no perder vídeos nuevos suscríbete a mi canal chao hasta próximo vídeo adiós